hoy te traemos algo muy especial los desayunos de tostadas de españa las más clásicas cuántos tipos de tostadas clásicas conoce para desayunar vamos a ver si hemos acertado con muchas de ellas hoy os traemos la tostada de ajo y aceite fijaros nosotros hemos pelado 3 ajo y en primer lugar añadimos aceite por toda la tostada luego simplemente es juntar todo el ajo por toda la tostada podemos añadir uno o dos ya dependiendo de lo fuerte que seamos y podemos picar unos ajitos y repartido por toda la tostada la tostada de aceite de oliva la más sencilla del mundo en primer lugar tostamos nuestro pan y simplemente es echarle un poquito de aceite de oliva ya esto va al gusto un aceite de oliva virgen extra pues mucho mejor y lo repartimos por toda la tostada luego no hay que tostarlo ni nada es comerlo directamente tal como caiga el aceite de oliva y ya simplemente una vez que lo tengamos todo hecho simplemente nos queda que devorarlo la tostada de aceite de oliva y tomate en rodajas simplemente es cortar el tomate en rodajas de este grosor lo vamos a ir apilando por todo el plato y en primer lugar en la tostada juntamos aceite de oliva muy bien repartido y ya solamente es añadir las rodajas de tomate fijaros qué buena pinta y qué buen color tiene la tostada podemos añadir un poquito de sal y a disfrutar la tostada de mantequilla y mermelada es muy sencilla hoy tenemos aquí una mermelada de melocotón y mantequilla en primer lugar vamos a untar la mantequilla por toda la tostada y luego simplemente es untar la mantequilla nosotros la hemos combinado con mantequilla de melocotón porque era la que teníamos en ese momento mano y a disfrutar la tostada de mantequilla las clásicas de las clásicas simplemente es untar en un pan tostado toda la mantequilla bien sea mantequilla o margarina ya depende del gusto espera un poquito que se derrita y a disfrutarla la tostada de carne mecha en primer lugar repartimos aceite de oliva por toda la tostada y ya simplemente es poner los trozos de carne mecha partiendo los por toda la tostada y ya simplemente lo que nos queda es comernos las así que a disfrutar la tostada de mermelada hoy tenemos tostada en pan de chapata y simplemente es untar la mermelada en nuestro caso tenemos mermelada de melocotón es juntar y repartir toda la mermelada por todo el pan y a disfrutar fijaros qué pintaza tiene traemos la tostada de pan tomaca el pan tomaca tiene su origen en las típicas casas de payés catalana en la que se solía restregar el tomate con el pan reseco de días atrás y aderezarlo con un chorrito de aceite y un par de sal nosotros tenemos esa idea y lo ponemos en práctica nuestra tostada en primer lugar juntamos el tomate cortadito por toda la tostada luego el aceite de oliva y por último la sal fijaros qué pinta y ya solamente queda a disfrutar la tostada de pringa se le llama pringa por la forma tradicional de comerla normalmente se le llama los ingredientes del puchero y del cocido como la morcilla el chorizo y el tocino que una vez cocinado junto al guiso lo desmenuza y pringas el pan de ahí la manera de llamarle pringa y finalmente es coger la pringa que nos queda y untarlo en la tostada delicioso que os parece la tostada de queso de untar simplemente es comprar un queso de untar tipo philadelphia como se conoce aquí en españa y es juntar por toda la tostada el queso mientras que sea sin lactosa y desnatado pues mucho mejor que no tenga tantas calorías y así simplemente es juntar repartiéndolo por todo el pan fijaros qué pinta tiene y a disfrutar de nuestra tostada de queso la tostada de sobrasada nosotros teníamos comprada ya sobrasada de la carnicería y la sobrasada es un producto cárnico de origen crudo y curado que se elabora con carne se condimenta con pimentón y fijaros qué pinta a disfrutar la tostada de tomate triturado titulamos previamente el tomate natural y vamos a comenzar con la tostada untamos el aceite de oliva repartiéndolo por toda la tostada siempre sea virgen extra y ahora con una cuchara repartimos todo el tomate triturado por la tostada aconsejamos que sea siempre natural y no de lata la tostada de jamón serrano y aceite de oliva en primer lugar repartimos por toda la tostada el aceite de oliva que sea siempre virgen extra y que no falte y añadimos nuestro jamón serrano repartiéndolo por toda la tostada también si lo tenemos en lonchas grandes pues ya esto es cuestión de gusto es repartirlo y listo lo vamos poniendo hay que no nos falte y ya simplemente queda disfrutar de sus bocados fijaros qué buena pinta tienes este esta tostada o resistís pues un saludito y a disfrutarlo la tostada de jamón y salmorejo en primer lugar añadimos a la tostada el aceite de oliva siempre virgen extra y que no falte luego añadimos el salmorejo cordobés por supuesto lo repartimos muy bien y luego el jamón serrano que tengamos a mano y fijaros qué pinta va cogiendo la tostada que ya se nos hace la boca agua así que a disfrutarla la tostada de manteca colorá la manteca colorá es manteca de cerdo de color anaranjado que deriva de los trozos de carne que se le añade pimentón y otras especias como orégano y laurel fijaros qué pinta al untar la tostada y simplemente es untarla y disfrutarla un saludito aquí os presentamos la tostada con mantequilla y jamón simplemente es untar la mantequilla sobre el pan ya tostado la mantequilla se irá derritiendo y ponemos el jamón de york de pavo salami lo que os guste y a disfrutar la tostada o sandwich visto que se conocen muchos sitios en primer lugar añadimos una loncha de queso otra de jamón de york o pavo otra de queso y otra de jamón de york y otra de queso y tostamos nuestro pan con todos los ingredientes simplemente son diez minutitos y fijaros qué pinta con el queso ya derretido y una vez cortado mirad cómo se derrite ahí lo abrimos y pintad amistad solamente nos queda disfrutarlo y devorarlo la tostada de paté esta es la más simple del mundo simplemente es tener un paté nosotros tenemos paté casero de hígado de cerdo y es juntarlo y repartirlo por la tostada ya es cuestión de gusto hay gente que se le gusta bien tostadito otros menos a nosotros nos gusta que se vaya también deshaciendo el paté por toda la tostada y ya simplemente nos queda a disfrutar de la misma un saludito para todos y fijaros qué pinta tiene la tostada de jamón de york y aceite de oliva en primer lugar echamos aceite de oliva en nuestra tostada bien repartido y simplemente es colocar las lonchas de jamón de york o pavo y disfrutarlas la tostada de tomate y orégano con el pan ya tostado untamos con aceite de oliva virgen extra añadimos el tomate triturado y el orégano lo extendemos por todo el pan y ya simplemente a disfrutar la tostada la tostada de jamón de york y tomate en primer lugar untamos aceite de oliva por toda la tostada repartimos nuestro tomate bien en rodaja o triturado y por último colocamos la loncha de jamón de york o pavo que rica está la tostada de zurrapa de lomo en primer lugar tenemos que tener ya la zurrapa de lomo ya preparada que es un plato de charcutería de lomo de cerdo frito manteca de cerdo y sal que se va deshilachando y al coccionalmente dependiendo del cocinero se le van añadiendo determinadas especias como ajo, orégano y pimenta no os creáis que esto me lo sé yo así de memoria esto lo hemos sacado directamente de wikipedia y la última tostada que os traemos en el día de hoy es la tostada de jamón y tomate en primer lugar empezamos echando aceite de oliva en nuestra tostada lo vertemos muy bien por toda la tostada y a continuación ponemos todo el tomate en rodajas o bien triturado sobre las dos tostadas el último paso sería añadir el jamón serrano o ibérico que más nos guste ya sea la cantidad que sea fijaros que buena pinta tiene y ya solo queda disfrutar espero que os haya gustado el vídeo de hoy y ¿habrá más tostadas?